Marciota se huele acá, no puede creer todo lo que le hemos dicho. Un kiosquero nunca. ¿Ves? ¿Ves que está discriminando? Lo que digo es que tú lo conozcas siempre te enamoras. Tincela, Karina no va al kiosco. No tiene tiempo. Se mueve en un... Pero Karina ha ido a kioscos también. Ha ido a kioscos. Lo que quiero decir es que se mueve en un ambiente donde lógicamente va a conocer un Remer si no... Ahora que ellos no eran amigos. ¿Quién es? Daniel con... Pero sos todos amigos. Acá la que tiene que hablar, acá la que sabe esta historia completa y está haciendo un silencio sepulcral, la señora Sirio. No, no, no. Si te habla del tema, que no sabe, nunca lo vio, nunca vio a nadie. Por favor, chicos. Nada. Acabas de dar un dato. Dijiste que eran amigos. Pero no eran amigos de Scioli y el señor Alejandro Remers. Vos decís que Remers y Scioli serían algo así como unicardiada. Claro. No, no. Yo lo dije, eran amigos. Eran amigos como Tinelli y... Y Ortega. Y Ortega. Y Ortega. Yo pregunté. Vos decís que hay fotos de Remers, Scioli y Karina. No lo sé, yo estoy preguntando. ¿Preguntas con información o sin información? No, sin información. Sin información. No te creo. No te creo. Pero... Estamos oliendo otra cosa. No, no tengo idea yo, en serio. ¡Mentira! 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 Gran mérito de Fair Prens esta etapa. Ahora, yo pregunto, ¿no? Hasta hace poco tiempo, en plena época de campaña, venía aquí Karina, vino el... Bueno, los políticos... No, no, no. No, no. No, no. Es la hipocresía. Es la hipocresía. Cuando yo trabajé un mes en Intratable, es algo que me llamó la atención, de verdad. Yo he visto peleas de vedetonga, de modelo, lo que sea, que en el corte se siguen peleando. En cambio, los políticos, en el corte, todos son amigos y se invitan asados, y se pasan todos bien, y todos son amigos. No, son todas peleas para el medio. Que no nos sacamos las obras. Igual es cierto que terminemos con la hipocresía. Terminemos con la hipocresía de que el tipo que tiene una mujer al lado... Disimula la pelea. Pero... Terminemos, pero a mí es muy importante que se empiece a hablar que un tipo, por ejemplo, separado, divorciado, que no puede ser candidato a presidente, es más creíble un tipo que tiene un matrimonio de ficción, que un tipo que a lo mejor... No, pero nos mienten. Quise, nos mintieron. Lo hizo, lamentablemente. Hasta hace dos días... No, es más creíble un matrimonio de ficción. Poco serio. Vos preguntaste, es más creíble un matrimonio de ficción. Es poco serio.